Por miedo de Dios te pidas, ten piedad en el mundo, ten piedad en los ojos, ten piedad en los ojos. Por miedo de Dios te pidas, ten piedad en los ojos, ten piedad en los ojos. Por miedo de Dios te pidas, ten piedad en los ojos, ten piedad en los ojos. Por miedo de Dios te pidas, ten piedad en los ojos.